Por favor, ¿se trabaja aquí? Mire, yo quisiera saber si usted... Mire, es que yo lo que... Por favor, señor. Mire... Bueno, terminamos. No, yo creo que no. Se me acaba de ocurrir que quiero pintar mi cuarto. ¿Tú estás segura de que eso es lo que tú quieres? ¿O tú quieres otra cosa? Decídete. Que vengo mañana. ¿Terminó? Sí. ¿Me pagaron? ¿A qué su hija quiere que le pinte su cuarto de nuevo? ¿Quién coño te dijo a ti que esa es mi hija? ¡Come mierda! Si tú quieres ser... Antes de que pase otra cosa. Yo creo que lo mejor es separado. ¿Tú te fuertes loco, Mariano? Compadre, yo lo que sé es que cuando yo estaba con Laura, a mí no me pasaba esto. Yo sé que si yo vuelvo con ella, todo va a ser igual que antes. Mariano, doctor, tu problema no es decidir ahora entre Laura y Margarita. Tú tienes un problema transitorio. Y contra más te angustias, peores. Y ya te lo explicó el especialista. Ya yo decidí volver con Laura. Eso está decidido. ¿Cuánto hace que tú no lo veas? No sé yo. Desde la última bronca. A mí me acuerdo de eso. Yo pienso que tú tienes que darte más tiempo. Ignacio, tú todo lo resuelves con tiempo. Pero no te das cuenta que el problema mío es que no tengo tiempo. Pero ¿cuál es el problema concreto que tú tienes con Margarita? En cualquier momento esa mujer me va a pegar los tacos, chico. Yo no se lo voy a aguantar. Pero ¿tú tienes alguna prueba? ¿Ha hecho algo? No, no ha hecho nada todavía. Entonces, habla con ella, Mariano. Ella es una mujer joven. ¿Te puede entender? Compadre, ya yo no lo tengo confianza. Y va a pasar lo que va a pasar. ¿Qué? Yo voy a volver con Laura. Pero hay una cosa que yo no te he dicho. Yo en estos momentos estoy atendiendo a Laura. No me ibas a decir que tiene algo malo, ¿no? No. Laura, está embarazada. Ay, 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 si yo te lo dije. Si no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. Ay, chica, pero vas a empezar con lo mismo otra vez. ¿Y por qué se fue? ¿Está tocando en Santa Clara con la orquesta? Y de ahí se va para Remanganagua. Mira, yo oye. Está asustado. Es que todo ha sido muy rápido. Chica, pero mira que tú eres buena gente. Ven, yo voy. Buenas. Buenas. ¿Le pasó algo a Marianito? No. ¿Entonces el niño? No, no, chica, no. No. Yo hablé hoy con Lini. Me dijo que venían la semana que viene para el Día de las Madres. Buenas. Hasta luego. Nos vemos luego. Está bien, Goyi. Hasta luego. Pasa, siéntate. Laura, yo no vengo a reprocharte nada, pero lo sé todo. Yo sé que yo metí la pata al principio, pero he estado pensando que yo debo regresar para la casa y vamos a intentar empezar de nuevo tú y yo. Mariano, yo he decidido tener este hijo. ¿El padre no quiere? No. ¿Qué entonces? Pienso que con él voy a recuperar parte de la familia que perdí. Entonces yo puedo pensar que es otro hijo mío. ¿Mulato? ¿Negro? Bueno, será un mulatico. Quizás más blancuzo si saca algo de la madre. ¿Pero qué fue lo que te hizo ese hombre que te hiciera eso, chica? Pienso que llenó de melodía mi cuerpo. ¿Melodía? Música, si así lo prefieres. Sí, de tumbadora. Mariano. Lo único que quiero ahora es ser feliz. Es lo único que me interesa, Mariano. Tú elegiste en tu momento, ¿eh? Creo que ahora llegó el mío. Oye, pero en esta casa no se puede hablar. Vas tú o yo. ¿Vas tú o yo? ¿Tú no estabas de viaje? No. No estaba. Yo necesitaba... hablarte. Mira, Mariano. Este es Ángel. Sí, sí, sí. El timbalero. Mira, Apuro. Yo lo que toco es el sofón. ¿Y este señor quién es? ¿Tu abuelo? Carmecita en tu día, que nos pases con sana alegría, muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. Sobra, Netico, sobra. ¡Toma! 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 ¡Arriba! Vamos a ir para acá, que vamos a darle el cake ahora. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a partir el cake! ¡Vamos a partir el cake! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Picar el cake que es de chocolate! ¡Présteme esa sobrilla! ¡Que yo soy el único tío! ¡El primer tío que te hice un velocito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer el cake! ¡Arriba! ¡Vamos a comer el cake! ¡Eh! ¡Que yo cojo esta preciatura del mundo! ¡Mira esta preciatura del mundo! ¡Amén! ¡Dame una sorpresa! ¡Esto es lo que yo llamo felicidad! ¡Lo tienes todo, mi hermano! ¡No, no! ¡Aún no! ¡Acá está ahí! ¿Y es que tú estás esperando? ¿Que te pase lo mismo que a mí? ¡Bueno, arriba los niños a romper la piñata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póngase ahí! ¡Prepara la cámara! ¡Prepara la cámara para la... ¡Eh! ¡Arriba! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh, bonita! Bueno, el primer merengue, ¿quién lo coge? ¡Gracias! 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 ¿Se durmió? ¡Al fin! ¿Quieres una suerte? No, lo que quiero es recoger todo esto y acostarme, a ver si la niña al menos por un día duerme un poco la mañana, Si quieres te puedo ayudar No, no Bueno, entonces voy a venir mañana a eso de las nueve A recoger a la niña para llevarla al zoológico Y bueno, si quieres puedes descansar Aunque realmente me encantaría que nos acompañara Ábreme una cerveza, anda Me dijeron que Jodovaldo regresó de cumplir misión Sí ¿Y dónde vas a vivir ahora? Todavía no lo sé Gracias ¿Sabes una cosa? Si no fuera porque la niña está tan chiquita Yo pediría que me enviaran una misión de estas Que están haciendo en Centroamérica Pero eso no te va a resolver el problema Lo envío, sí Necesito alejarme Yo Yo aún te amo, Carmen Yo te voy a amar siempre, ¿entiendes? Puedes regresar a la casa En definitiva Estás pagando el alquiler Por la niña o por lo que sea, pero Lo pagas tú No, no Yo solo regresaría si es para vivir contigo No por Por tener un lugar donde vivir Carmen, yo quisiera que tú entendieras Yo sé que yo cometí un error Pero también es verdad que ya Lo he pagado y lo he pagado Bien duro No me puedo pasar la vida entera Mirando para atrás Yo también Necesito un futuro, ¿entiendes? Mañana La Agendam Cristiano 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Nombre, por favor. Vilma Betancourt. ¿Qué edad, Vilma? Veintiocho años. ¿Qué se siente? Yo estoy muy preocupada, médico. Mi prima tiene el SIDA. Se lo detectaron hace tres meses. ¿Y estábamos perdados? Sí. Es lo que él llama un portador pasivo o algo así. Lo cual no quiere decir, según me explicó, que no contagie a otras personas. ¿Usted recibió sangre de su prima en estos meses? No, no, no. Sí, hace más de un año que no nos vemos. ¿Y antes? Tampoco. Es que no tiene por qué preocuparse. Mira, el SIDA solo se adquiere por relaciones sexuales, de madre a feto, o por haber recibido una transfusión de sangre de una persona enferma. Si usted no se transfundió de su prima, no hay ninguna razón para la preocupación. Yo sé que es una cosa tensa que en la familia de una persona parezca una persona asidosa, pero es que eso no es razón. Para que usted... Yo no. No, Chávez. Pero usted sí. No. 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 Médico, ya no queda nadie. ¿Usted me escuchó? Sí. ¿Usted se siente bien? Sí. Bueno, hasta mañana. ¿Qué dice la niña más linda del mundo? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Tú sabes? ¿No sabes? ¿Tú sabes lo que más me jode en todo esto? ¿Qué haya sucedido precisamente ahora? Cuando más cerca estaba de Carmen, cuando todo parecía que... no hubiera sido peor después. ¿Te imaginas viviendo juntos? ¿Por qué no le dices la verdad? Para que no hubiera pensado en esta mesita. Con esto tengo que cargar yo solo. ¿Cómo vas a lograr hacerle las pruebas a la niña si no le hablas claro a Carmen? Para eso yo cuento contigo hoy. Yo no puedo creer. ¿Qué niña que mi hija? ¿Qué coño? Yo creo que lo más sabio ahora es que estés tranquilo. Es difícil. Pero mi hermano queda nada. Desesperándote. Estoy acá abajo. No hago nada, Álvaro. Nada. No, no. Ya lo tienen. Entienden. Mis posibilidades son de 99 contra 1. No te estás dejando. Te vas a virar. Ahora lo que tenemos es que pensar en qué le vas a decir a Carmen para que no se dé la niña y hacerle las pruebas. ¿Hasta cuándo voy a bajar por lo que hice? Una vez Claudia me dijo que el éxito en la vida está en ir de error en error, sin perder el entusiasmo. Hermano, ¿no te parece que es muy temprano para llorar? Ricardo. ¿Tú has visto acá, Carmen? Sí, se fue temprano esta mañana porque la llamaron del círculo, que la niña tenía fiebre. Oye, yo necesito hablar contigo. Mañana, Ricardo, ahora no puedo. Es que mañana yo estoy de guardia. Yo necesito que sea ahora. Mañana, Ricardo. Cuando Ricardo me lo dijo, pues me bañé en la casa y vine enseguida para acá. ¿Tú no la ves muy tumbada? No, está fresca. El pediatra me dijo que debe estar encubando algún catarro. Proceso viral. Pero es que no pudo ser un poco más preciso, Carmen. Ya viste los análisis. ¿Qué te pasa, Ignacio? No, mira, yo mañana me la llevo para Juan Manuel Marquez y que la vea Ságaro. Así estoy tranquilo. ¿No te parece a ti que estás exagerando mucho? Mañana me la llevo para el hospital, Carmen. Ignacio, es solo un poquito de fiebre, un poco tomado del estado general. Que la vea Ságaro. Bueno, está bien, está bien. ¿A qué hora nos vienes a buscar, entonces? No, no, yo mejor, mejor la llevo solo. ¿Por qué? Pues porque Álvaro me pidió que le viera a la niña y entonces, pues, ya llevo a Carmencita, ¿entiendes? Y le hago las dos cosas. ¿A ti te pasa algo, Ignacio? ¿A mí? No, 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 no me pasa nada. Se quedó rendida. Yo te conozco a ti bastante bien, Ignacio. Y sé cuando algo te preocupa. Anoche no pude venir porque me compliqué y... No. Quizás fue mejor así. Supe que te estuvo buscando un familiar de Gabriela. Sí, sí. ¿Y ella está bien? Sí, muy bien, sí. ¿Y te diste cuenta de que la quieres todavía, no? Sí. Yo... Yo siempre tuve la duda. Siempre. De si tú me querías de verdad. O si era la soledad y la gratitud lo que te hacía verme como la mujer que ya... Yo no soy para ti. Yo... Estaba confundido, ¿entiendes? Tú ya no me amas como creíste, ¿verdad? Sí. Yo creo... Que tú eres una mujer muy difícil, Carmen. Eso de mujer difícil es nuevo ahora. Mira, lo mejor que tú puedes hacer es... Hacer tu vida... Yo siempre... Siempre te voy a agradecer lo que estás haciendo por la niña. Pero es que yo no... Mira, mira. No puedo hacer... Mira. Ignacio. No es solo tú, niña. Es mía también. Que no se te olvide ese detalle, ¿vín? En cuanto a mí... Te agradezco la posibilidad que... Que me estás dando, ¿no? Quizás... Un día encuentre a alguien que me quiera. Sí. Mira. Yo creo que es mejor eso que me decías de irte solo con la niña mañana. Porque... Yo me tengo que ir a trabajar. No te preocupes. Yo estoy de vacaciones. Lo sé. Por favor, cuando salga, cierra la puerta. ¿Hablaste con Carmen? Sí, sí. ¿Y qué le dijiste? Tú sabes. Siempre he pensado que uno de los... De los errores clásicos de las mujeres... No. Es que no se van a escuchar. ¿No? Sí. Tú les hablas. Empiezas, pero ellas siempre presuponen el final. ¿Y qué final le puso Carmen, hermano? Que yo no la quería. Y tú lo confirmaste. La volviste, loco, viejo. Ay, Álvaro. ¿Qué no hace uno cuando quiere, viejo? Tú no dejaste a Claudia por tu hija. Ahora lo único que me interesa es que la niña esté bien. Ya, mamá, ya, 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 ya. Espérese, espérese, muchachita. Espérese, ya. Ya va. Vamos a poner a la niña bonita. A ver. Mírate, mírate, mírate. Ya, ya. Mira, 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 no llore, no llore, ven. A ver. Ven por acá. Dios mío, amor, no llore, no llore, no llore. Vine a ver cómo seguía la niña. Me alegra muchísimo de que hayas venido. ¿Tú me puedes explicar a mí a qué se deben los pinchazos que tiene? Hice el eucograma, eritrosedimentación y una hemoglobina. Carmen, eso es todo. ¿Y todo eso por un simple proceso viral? No, aproveché para hacerle un análisis que la niña hacía tiempo. ¿Pero por qué, Ignacio, por qué? ¿Cómo que por qué, chica? Pero si tú sabes que un niño no se le pincha por gusto, chico. ¿Dónde tú tienes la cabeza, Ignacio? Carmencita es mi hija. Métetelo en la cabeza y hago con ella lo que me da la gana. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate. ¿Qué? Porque tú seas el padre, no tienes ningún derecho a ser con la niña. No, aquí quien no tiene derecho a nada eres tú, Carmen. Tú no tienes derecho a nada porque tú sencillamente eres la mujer que cuida a la niña. Eso, la mujer que la cuida. Bueno, dime. Bueno. Yo siempre yo me he considerado un amigo tuyo. Tu amigo. Aunque yo reconozco que desde que nació la niña y de lo que tú hiciste, yo siento que la amistad se ha requebrajado bastante. No. Es que yo te pedí disculpas. Hablé contigo. Yo pensé que todo estaba cargado. No, 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 si, no. No es de eso de lo que yo te quiero hablar. No es de eso. Por respeto a ti y a la amistad que nosotros siempre hemos tenido, yo decidí hablar primero contigo antes de hablar con ella. ¿Con ella? No te entiendo. Nosotros, bueno, nos conocimos en primer año y siempre estuvimos juntos. Siempre andábamos los tres, ¿no? Yo recuerdo que hasta tratábamos de estar siempre en la guardia, de que las rotaciones nos coincidieran. Oye, mira, por favor, háblame claro. ¿Eh? Háblame claro. Bueno. Yo quiero saber si... si tú vas a volver con ella. ¿Pero con quién? ¿Con Carmen? Fíjate que te importa eso. Sí me importa. Y me importa muchísimo más de lo que tú te imaginas. Porque es que siempre yo he estado enamorado de Carmen. Si tú vas a seguir con ella, yo entonces voy a seguir respetándola como hasta ahora yo siempre he hecho. Pero si tú la vas a dejar, yo voy a intentar conquistarla. Bien. Yo cumplí con mi deber de hombre al decirte. Mira, Ricardo. Déjame solo. Déjame solo. Entra, entra. Siéntate. Me dijeron que querías verme. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que te olvides por cinco minutos que eres el director de tu hospital. Necesito hablar contigo primero como hombre y después en mi condición de médico. No te gusta. Es que para mí es mi hija, ¿entiendes? No me hizo ninguna falta parirla para sentir que es mía. Es que lo miro y no lo reconozco, Ricardo. Ignacio ha cambiado tanto. Yo creo que tú necesitas tranquilizarte. Tranquilizarte y mirar esto desde otro punto de vista. Quizás lo que yo necesite ahora es irme en tiempo. No. Los problemas no se resuelven así. ¿Y qué quieres que hay? Piensa bien lo que vas a hacer. ¿Una vez más? Una vez más. Me hice el... el test de Alicia en el IPCA y los exámenes a la niña. Ahora lo único que me queda es... esperar. ¿Carmen lo sabe? No. No, y... te ruego... que no le digas nada. No quiero que salganme. Yo ahora no puedo trabajar. Ahora lo que tienes que tratar de hacer es calmarte. Yo sé que es duro, que es difícil. Porque lo que está en juego es tu vida y la de tu hija. Tómalo... como una experiencia. ¿Experiencia? Yo lo que no sé es qué nombre le voy a poner a esto que estoy viviendo. Ignacio, tú no estás solo. A la hora que sea, en el momento que lo necesites, entra por esa puerta. Que si estoy aquí, trátale de ayudarte. Y en cuanto a los días que yo te pedí... Olvídate de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ana Celia Comunícame con el director del IPK Urgente, por favor No, 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 yo espero Dime, dime mi hermano Bien, 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 bien No, no, es que necesito tu ayuda Estoy muy preocupado porque uno de mis médicos está sospechoso de SIDA Se hicieron las pruebas allí, él y su hijita de un año La madre le detectaron el SIDA en los Estados Unidos Sí Por favor, ayúdame, necesito que hagas todo lo posible Te voy a dar los datos Él se llama Ignacio Y todo esto que yo te he dicho, ya lo sabe Ignacio Yo hablé con él antes de hablar contigo Te admiro mucho, Ricardo La verdad es que no todo el mundo tiene un gesto como ese Lo que yo sí quisiera es que ni él ni tú piensen que me estoy aprovechando, ¿me entiendes? Que la situación de ustedes, de la relación, no marcha bien Para entonces yo volver la situación a favor mío Como él mismo me dijo Ignacio y yo Ya no tenemos futuro Yo no quiero suplantarlo Yo quiero tener una relación Bueno, si es que tú también lo deseas Si es que significó algo para ti Es que Imagínate Tú Siempre fuiste el compañero de estudio El buen amigo No sé ¿Y por qué no pruebas? ¿Por qué tú intentas descubrir Algo que también hay en mí? Un hombre que siempre ha estado enamorado de ti ¿Qué tú haces a esta hora aquí? Le dije a Marisa que se fuera aquí Que yo iba a cuidar a la niña hasta que tú regresara Ya regresé ¿Dónde tú estabas? Salí a comer Con Ricardo, ¿no? ¿Tú no crees que las explicaciones entre nosotros están de más? ¿Tú no andabas buscando un hombre que te pare? La vida te contestó con bastante rapidez, ¿sabes? Mira, Ignacio Las cosas entre nosotros están bastante complicaditas ya Y como ni estamos de humor para mantener ningún tipo de relación Lo mejor es distanciarnos y cada cual Coger su rumbo Y concretarnos nada más a la niña ¿Está bien? Sí, yo creo que tú tienes razón Ah, mira No me lleves más la niña a círculo Estoy de vacaciones y quiero pasar con ella el mayor tiempo que pueda ¿Está claro? Está bien Ah, otra cosa es que la quiero llevar a ciego para que vea lo viejo Quizá unos días, no sé Si tienes tiempo para Para pensar en esa respuesta que tanto andas buscando Buenas noches, estamos Buenas noches ¿Esto te entero, compadre? ¿Esto te entero, compadre? ¿Esto te entero, compadre?